Buen día, estimado profesor. Nosotros somos Javiera Guerra, Rodrigo Novoa y Felipe Rodríguez y vamos a hablar sobre la matriz energética chilena. El objetivo general de esta investigación fue estudiar la matriz energética chilena. Por su parte, los objetivos específicos fueron definir y describir a la matriz energética y sus características, describir las matrices primarias y secundarias chilenas, identificar el tipo de energía que suministra gran parte de la población chilena, clasificar tipos de energía y sus características principales y finalmente comentar las proyecciones futuras de la generación en Chile. Vamos a comenzar definiendo lo que es una matriz energética y esta es una radiografía de cómo está balanceado el consumo de energía entre distintas fuentes en un periodo de tiempo determinado. Tal como existen dos tipos de fuentes de energía, existen dos tipos de matrices que definiremos a continuación. La matriz energética primaria nos muestra la participación que tienen los energéticos capturados directamente de recursos naturales en el consumo total. Si observamos la gráfica, podemos realizar una comparación entre la matriz energética primaria del año 2000 y la del 2012, donde en la primera de estas podemos encontrar una participación de un 41% del petróleo crudo, mientras que en la del año 2012 la participación bajó a un 31%. Por su parte, en la matriz energética secundaria participan tanto los energéticos producidos a partir de la transformación de los primarios, como también aquellos que pueden ser objeto de consumo final. Nuevamente, si observamos la gráfica, podemos realizar una comparación entre la matriz secundaria del año 2000 y la del año 2012, donde podemos ver una disminución en la participación del carbón y sus derivados de un 4 a un 1%. Clasificación de la energía. Esta clasificación hace referencia a la fuente donde se basa la generación de energía y su capacidad en el mundo. Cuando hablamos de un recurso renovable, es porque se renueva ilimitadamente, mientras no renovable, la energía, o sea, existe una capacidad limitada en el mundo. Por el lado de la clasificación de energías renovables, tenemos primero las provenientes del sol. Uno es aprovechar su luz para transformar energía eléctrica, donde se ocupan células fotovoltaicas. La otra es aprovechar el calor que viene del sol por medio de colectores térmicos. Por el lado también de la energía eólica podemos aprovechar el viento, utilizando aerogeneradores instalados en zonas energéticas para aprovechar el viento. Después tenemos la energía maremotriz, que se aprovecha de los ríos profundos y del mar, aprovechándose de las mareas. Y por último, la energía hidráulica, que saca provecho del movimiento de agua, utilizando un funcionamiento de turbinas, transformando energía mercánica en energía eléctrica. Después tenemos la energía geotérmica, que se aprovecha del calor desde el interior de la Tierra. Y por último, la bioenergía, que es energía a partir de materia orgánica, tanto vegetal como animal. En cuanto a la energía no renovable, tenemos el petróleo, que es un componente orgánico que se produce básicamente por los desperdicios orgánicos de animales. Esto lo podemos encontrar básicamente en las lagunas desembocaduras de los ríos o en los mares, y es producto de la distrito biológico que se acumularon en la corteza terrestre como un sedimento. Después tenemos el carbón, que corresponde a un mineral orgánico compuesto por carbono, cuya formación resulta de la condensación paulatina de las plantas descompuestas parcialmente al pasar de los millones de años. La característica principal es su alto poder calorífico, por lo que se puede utilizar en plantas de producción de energía, por ejemplo, pasando de energía calorífica a energía eléctrica. Después tenemos el gas natural, que es un combustible originado de origen fósil, gracias a la degradación de elementos orgánicos a lo largo del tiempo. Y es una unión de hidrocarburos ligero, y su extracción es similar a la del petróleo, con la diferencia que ésta se tiene que licuar, y se reduce su volumen hasta unas 600 veces. Luego tenemos la energía nuclear, que básicamente es la energía que se encuentra almacenada en el núcleo de los átomos, y es liberada mediante una reacción nuclear, y las centrales nucleares generan electricidad al aprovechar la energía que se liberan en los enlaces nucleares de los átomos de uranio. Luego tenemos la incineración, que consiste en utilizar los residuos y los desechos generados por los domicilios, los cuales son quemados, y utiliza su combustión para generar energía. Reduce entre 80 y el 90% de los residuos, sin embargo produce gases tóxicos, gases de efecto invernadero, contaminación atmosférica, y una energía de alto costo en inversión económica. Luego tenemos el panorama en Chile. En Chile podemos identificar que existen consecuencias medioambientales para el entorno en las cuales se generan plantas energéticas, convirtiéndolas en zonas de sacrificio, o zonas contaminadas, que están pueden ser zonas con energía renovable o no renovable. Por ejemplo, tenemos esquintero y ventana, donde existen consecuencias tanto para el ambiente como para la salud de las personas. Actualmente, Chile se encuentra en un proyecto de carbono neutralidad para el 2050, buscando el retiro de centrales a carbón y potenciar la electromovilidad del transporte público, aumentar la captura de bosques e incrementar el uso de hidrógeno verde. Con esto se busca que las medidas sean costo eficientes y se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono. Después tenemos las hidroeléctricas y la sociedad. La hidroeléctrica es una de las principales fuentes de energía renovable que tiene nuestro país, que se clasifica en tres tipos de centrales. Las centrales de embalse, de pasaje y de bombeo. Las de embalse son las que tienen mayor envergadura y producen mayor energía. Las tres, cuando ya están instaladas, no producen ningún tipo de contaminación ambiental. Pero el problema está en la parte de planeación y proyecto, cuando se contamina el aire por el uso de la maquinaria que se necesita para la instalación, por medio del levantamiento del polvo y el conjunto de emisiones de los gases que producen los motores. Y además, tenemos una transformación del ecosistema, porque hay inundación de los espacios en efectos de los terrenos aledaños y efectos en la pesca, porque se despeja un área de construcción sumamente grande para la instalación de las faenas previas a la construcción de la central. Otro tema sumamente importante en especial para Chile es el hidrógeno verde. Primero que todo, el hidrógeno verde es un tipo de gas producido a partir de materias primas o fuentes de origen renovables. Algo súper beneficioso es que su combustión no es contaminante y se produce combinando hidrógeno con el oxígeno de aire y lo que se libera producto de esta reacción es solamente vapor de agua, producto de la combustión. Las ventajas que existen, las más importantes, es que es denso energéticamente, por lo que es una solución limpia que es más densa que las baterías de litio. Chile tiene potencial de ser líder mundial de generación de hidrógeno verde con la capacidad de producir 160 millones de toneladas de hidrógeno verde en un año. Como referencia, esto es más del doble de la demanda de todos los tipos de hidrógeno que existen actualmente en el planeta. Y esto también actualmente se tiene una proyección que de aquí a 10 años más va a poseer el hidrógeno verde un costo de producirse competitivo con el diésel. Con respecto al mercado eléctrico nacional, este se divide en tres actividades distintas, permitiendo una distribución de energía a tres sectores. El sector de generación tiene como función la producción de la energía eléctrica a través de distintas tecnologías tales como la hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, solar, entre otras. El sector de transmisión, el cual tiene como función la transmisión, valga la redundancia, de la energía producida a todos los puntos del sistema eléctrico. Esta energía transmitida tiene altos niveles de voltaje. Y por último, el sector de distribución, que tiene como función distribuir en niveles de voltaje más reducidos que los de transmisión, la energía desde un cierto punto del sistema eléctrico a los consumidores regulados que este sector atiene. La interconexión física de estos sectores se denomina sistema eléctrico, y en nuestro país existen tres tipos de estos. El sistema eléctrico nacional, el cual es un nuevo sistema que interconecta dos sistemas antiguos, que es el sistema interconectado central y el interconectado del norte grande. El sistema de Aysén, el cual produce electricidad para abastecer a la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. Y finalmente, el sistema de Magallanes, el cual produce electricidad para abastecer a la región de Magallanes y la Antártica chilena. Finalmente llegamos al término de nuestra presentación, y ahora tenemos conocimientos sobre la materia energética de nuestro país, la incidencia que tienen los diferentes recursos renovables y no renovables en la creciente demanda para este país que está en vías de desarrollo y que se está abriendo paso a la innovación en materia energética con el plan de descarbonización hacia el 2050 y una inversión en I+, D con el hidrógeno verde, teniendo en cuenta las fluctuaciones del mercado energético internacional. Y finalmente, desde la perspectiva de nuestro rol como ingenieros en esta sociedad, queda como nuestro deber incentivar y mantener el uso de energías amigables con el medio ambiente. Gracias, y cualquier pregunta o consulta la pueden direccionar a cualquiera de estos mails que están en la presentación. Muchas gracias. 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 Gracias.